Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ay, tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente, pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo El día me explota, pero las debo enleído Mil letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más tú tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, te llego volando Una Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Voy volando Y si me llamas, le llego volando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre volando Y si me llego volando Si ya la ve la sábana Seré una maldición o coincidencia con ese culote Y esa corita Huyendo lo que siento Huyendo lo que siento, me cansa de correr Y esa corita Enfield Y esa corita Y esa corita Y esa corita Y esa corita No, no Vas a Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente, pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo El de M. Platao, pero las debo enleído Mil letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más que tienes la culpa Llego un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, le llego volando Una Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin grupo en mi cama, y no me gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Voy volando que sufra de vertigo Y si me caigo, no tengo plan médico Con tu cenote yo me siento en México Contigo el doctor me médico, así que Vente, olvide el pasado, que el futuro lo tiene Pero yo le llego, solo dime Pero yo le llego, solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby, voy volando Baby, voy volando por si la señal me falla Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le llego en el AMG Baby, pa' terminar, lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie, pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvo a vida, nadando en los hondos Yo siento tus latidos, aunque me quede sol Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé la sábana, pero siguen con tu olor Y yo solo pido, sentir de nuevo tu calor Ya probé unas cuantas, pero extraño tu sabor Si tú me llamas Ma' yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa carita Tú eres la mami favorita Si estuviésema en kindle Te enviaba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita la estrella Baila, mi amor Dímelo Yeah, baby I'm the one you love You play for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Hey Te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premio, no quiero más trafeo Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Hey Aunque sea con él El cielo en el infierno Nadie va a entender Huyendo a lo que siento Me cansa de correr En mis ojos se nota No lo puedo esconder Que si tú me llamas Lo llevo volando Las horas que tú digas No importa dónde y cuándo Y cuando no estás Te sigo imaginando Tu alma con la mía Las dos juntas vibrando Hey Te sigo imaginando Disfruto el poder verte Aunque no sea conmigo No, hey Tengo que conformarme Con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre Vivo distraído Por fin me enamoré Y resulta que es prohibido Más adelante vive gente Pero no me he movido Sigo estancao Siempre soñando contigo El día me explotao Pero las debo en la vida Mis letras siempre tienen Tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas El lápiz sin punta De todo lo que escribo Más tú tienes la culpa Llevo un año pagando La misma multa Tú eres ese mal Que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte Te lo juro que es más frustrao Te lo juro que es más frustrao Pero si me llamas Le llego volando Una Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Y si me llamas Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Voy volando Que sufra de vertigo Y si me caigo No tengo plan médico Con tus cenotes Yo me siento en México Contigo el doctor Me médico Así que Vente Olvida el pasado Que el futuro No tiene este freno Solo va a tener un por siempre Pero yo le llego Solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby voy volando Por si la señal me falla Y si me llama Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Y si me llamas Yo le caigo en el AMG Baby pa' terminar Lo que a mitad deje En la cama hicimos una serie Pero no peje Y aunque me aleje Sigo viendo tu cara Cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo Tu wallpaper de fondo Ando sin saldo A vida Nadando en lo hondo Yo siento tus latidos Aunque me quede sordo Y dime tú Cómo es que se sana Este dolor Si ya lavé la sábana Pero siguen con tu olor Y yo solo pido Sentir de nuevo tu calor Ya probo unas cuantas Pero extraño tu sabor Si tú me llamas Yo le llego más rápido Que al menos Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas Se siente la diferencia Ser una maldición O coincidencia Con ese culote Y esa carita Tú eres la mami favorita Si estuviésemos en kinder Te enviaba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven Y piden un deseo Baby tú tienes algo Que yo solo veo Ya no quiero más premios No quiero más trafeos Yo lo único que pido Es mañana verte de nuevo Ey Aunque sea con él El cielo en el infierno Nadie va a entender Huyendo a lo que siento Me cansa de correr En mis ojos se nota No lo puedo esconder Que si tú me llamas Lo llevo volando Las horas que tú digas No importa dónde y cuándo Y cuando no estás Te sigo imaginando Tu alma con la mía Las dos juntas vibrando Ey El cielo en el infierno Disfruto el poder verte Aunque no sea conmigo No Ey Tengo que conformarme Con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre Vivo distraído Por fin me enamoré Y resulta que es prohibido Más adelante vive gente Pero no me he movido Sigo estancao Siempre soñando contigo El día me explota Pero las debo en la vida Mis letras siempre tienen Tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas El lápiz sin punta De todo lo que escribo Más tú tienes la culpa Llevo un año pagando La misma multa Tú eres ese mal Que no sé por qué me gusta El no poder Olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Te lo juro que es más frustra Pero si me llamas Te llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Mi nombre gritando Voy volando que sufra de vertigo Y si me caigo no tengo plan médico Con tu cenote yo me siento en médico Contigo el doctor me médico Así que renta Olvida el pasado Que el futuro lo tiene este france Todo lo tiene un por siempre Pero yo le llego Solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby voy volando Por si la señal me falla Y si me llama Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Y si me llama Yo le caigo en el AMG Baby pa' terminar Lo que a mitad deje En la cama hicimos una serie Pero no peje Y aunque me aleje Sigo viendo tu cara Cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvo a vida Nadando en lo hondo Yo siento tus latidos Aunque me quede sordo Y dime tú Cómo es que se sana este dolor Si ya lave la sábana Pero siguen con tu olor Y yo solo pido Sentir de nuevo tu calor Ya probé una cuenta Pero extraño tu sabor Si tú me llamas Yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas Se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote Con ese culote Y esa corita Tú eres la mami favorita Si estuviésemos en kinder Te enviaba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven Y piden un deseo Baby tú tienes algo Que yo solo veo Ya no quiero más premios No quiero más trafeos Yo lo único que pido Mañana verte de nuevo Ey Aunque sea con él El cielo en el infierno Nadie va a entender Huyendo a lo que siento Me cansa de correr En mis ojos se nota No lo puedo esconder Que si tú me llamas Lo llevo volando Las horas que tú digas No importa dónde y cuándo Y cuando no estás Te sigo imaginando Tu alma con la mía Las dos juntas vibrando Ey El cielo en el infierno Disfruto el poder verte Aunque no sea conmigo No Ey Tengo que conformarme Con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre Vivo distraído Por fin me enamoré Y resulta que es prohibido Más adelante vive gente Pero no me he movido Sigo estancado Siempre soñando contigo El de me explota Pero lo debo en la vida Mis letras siempre tienen Tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas El lápiz sin punta De todo lo que escribo Más que tienes la culpa Llevo un año pagando La misma multa Tú eres ese mal Que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte Te lo juro que es más frustra Te lo juro que es más frustra Te lo juro que es más frustra Pero si me llamas Le llego volando Una Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Y si me llama Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Voy volando Que sufra de vertigo Y si me caigo No tengo plan médico Con tus cenotes Yo me siento en médico Contigo el doctor Me médico Así que renta Olvida el pasado Que el futuro Lo tiene este frío Eso ropa tiene un por siempre Pero yo le llego Solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby voy volando Por si la señal me falla Y si me llama Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Y si me llama Yo le caigo en el AMG Baby pa' terminar Lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie Pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara Cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo Tu wallpaper de fondo Ando sin salvo a vida Nadando en lo hondo Yo siento tus latidos Aunque me quede sordo Y dime tú Cómo es que se sana este dolor Si ya lavé la sábana Pero siguen con tu olor Y yo solo pido Sentir de nuevo tu calor Ya pruebo una cuenta Pero extraño tu sabor Si tú me llamas Yo le llego más rápido Que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas Se siente la diferencia Ser una maldición O coincidencia Con ese culote Y esa carita Huyendo lo que siento Me cansa de correr En mis ojos se nota No lo puedo esconder Que si tú me llamas Lo llevo volando Las horas que tú digas No importa dónde y cuándo Y cuando no estás Te sigo imaginando Tu alma con la mía Las dos juntas vibrando Ey Las dos juntas vibrando Disfruto el poder verte Aunque no sea conmigo No, ey Tengo que conformarme Con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre Vivo distraído Por fin me enamoré Y resulta que es prohibido Más adelante vive gente Pero no me he movido Sigo estancao Siempre soñando contigo El de me explotao Pero las debo en la vida Mis letras siempre tienen Tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas En lápiz sin punta De todo lo que escribo Más tú tienes la culpa Llevo un año pagando La misma multa Tú eres ese mal Que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte Me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas Te llevo volando Una Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Y si me llama Y si me llama Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Voy volando Que sufra de vertigo Y si me llego Y si me caigo No tengo plan médico Con tus senos Te yo me siento En México Contigo el doctor Me médico Así que vente Olvida el pasado Que el futuro Lo tiene este frío Solo va a tener un por siempre Pero yo le llego Solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby voy volando Por si la señal me falla Y si me llama Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Y si me llama Yo le caigo en el AMG Baby pa' terminar Lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie Pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara Cuando a otra hora